R noventa y dos punto uno FM en adhesivo W UNO seis treinta AM San Juan Notiuno seis treinta primera fiscalizando Notiuno no necesariamente se solidariza con las expresiones de nuestro próximo programa Notiuno todo lo que los políticos no quieren que tú sepas yo lo voy a decir la temperatura acaba de comenzar a subir porque él viene sin peros en la lengua vengo a quemar los temas de Arecibo Notiuno en adhesivo presenta el programa más controversial y caliente de la región la urbilla la urbilla con José Chaparro acaba de comenzar cinco cuatro tres dos uno señoras y señores mira quien tengo aquí a mi lado izquierdo ya tengo unos abogados acuerde que te van a demandar te van a demandar o estar poniendo nombres por ahí hay nombre tengo unos abogados bueno si lo quieres entonces y el amigo tuyo el amigo tuyo también no antes de todo buena tranquilo viene una invitada especial yo estoy tranquilo esta mañana tu estabas metiendo puya yo te escuché estoy gozando estoy gozando eso me ha llamado gente hoy fue la cabose saludos puerto rico saludos del mundo entero bienvenidos a este su programa la hornilla caliente por noti uno doce ochenta primeros fiscalizando oígame hoy es el programa hoy este colegio lo perdemos hoy hoy predominan las mujeres aquí pero está bueno estamos bien acompañados ya desde el saque desde el saque pero está por ahí antes de continuar como siempre damos gracias a dios porque nos permite estar aquí con ustedes le pedimos al señor que siga bendiciendo a nuestra gente a nuestro pueblo donde quiera que usted se encuentre reciba la bendición poderosa de nuestro señor oye dame saludar primero a ti gracias por la invitación como siempre gracias a ti por hacer misteriosa la pelúa y gracias a papá dios que estamos aquí otra tarde más eso es así gracias a papá dios ese es que nos tiene aquí así que pelúa saludos buenas tardes saludos a toda esa gente linda que siempre está ahí con nosotros esperando que sean las cuatro de la tarde para conectarse aquí en la hornilla con José Chaparro y también esos que están en el facebook live de José Chaparro en la hornilla hasta pérdete a ti yo estoy temprano yo te voy a hacer una cosa y una cajita también yo te voy a hacer una cosa y esto es un consejo ay dios mío eso es que tú llamas a la radio si a ti te da con hacer videitos por ahí válgame papá a ti hay que esconderte comienzo comienzo tienes que andar con chaleco antigua la por ahí comienzo señoras y señores por ahí está la misteriosa saludos saludos señoras y señores director de piso que está por ahí saludos buenas tardes muy bien señoras y señores hoy uno de los invitados de hoy le dicen Cizaña Faria válgame no me dice diferente como te dice a ver yo soy polifacético ahora ah el polifacético me dicen ven pues a tu eras mi vientro si no es ven si pues soy el traidor si 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 no es el traidor es guirero bisexual porque yo agrado en los shows tanto a hombres como a mujeres claro es como la alcapugia la delifania y los rellenos bisexuales o sea que la gente tanto hombres y mujeres los disfrutan y los comen señoras y señores pasamos inmediatamente a los titulares con la pelúa ay 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 mi gente hoy es viernes y el cuerpo lo sabe hoy en la hornilla por notí 1 renuncia a la candidatura a la alcaldía de Ponce Luis Irizarry Pavón no pero chaparro para decir el pero pero deduce la candidatura salió este ahorita mismo ahorita en primera hora en primera hora lo mismo preocupación o truco esa es la pregunta comisionada popular tratando de averiguar quien tiene más votos entre Jesús Manuel y Zaragoza si perdiente ahora no he dicho de comisionada de donde verdad si popular si pero no he dicho de donde no si es de 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 Mayagüez si es de no no has dicho si es de Caguas yo no de Arecibo no sé no he dicho por si acaso anoche pesadilla en Manatí el equipo de Pierre Luisi comenzaron a pedir refuerzos ¿quieres saber para qué? pendiente y compió ayer en la hornilla extra eso ay mi madre si Brenda Pérez Soto aspirante al senado por el distrito de Arecibo nos hablará de la campaña la pregunta es ¿con quién está? ¿con quién está? le van a preguntar eso ¿con quién está? no sé si ella quiere contestar ya yo sé con quién está pues no estoy autorizado de decirlo los populares están de convención ponce esta candela candela como decimos aquí pero los servidores públicos del PNP también tienen la suya en el sur ándalo dios mío ay 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 politiquería 101 de algunos aspirantes de la alcaldía de Atillo de quien se trata pendiente mi gente estoy mucho más aquí por la hornilla así que no se despeguen y este programa hoy va a estar candela candela copyright 2008 señoras y señores este este marco de la toque está ahí y José Marcos de la Cruz Marcos de la Cruz Marcos de la Cruz y Chego y Santiago están ahí enviándote saludos saludos y ya me gritó no dijo que era que vengue que era que era que era ven que era ven ya gritó ahí sí pero pues es que él no sabe qué tú quieres decir es que él se precipita oye Brenda Pérez dejala aquí dejala aquí que se ve más lindo la cámara alaito a la cámara está para mí está para mí oye Brenda Pérez llegó y el olor del perfume llega desde el parking muchachos yo con los ojos cerrados la encuentro a uno oye saludos buenas tardes joven bienvenida a la hornilla buenas tardes a todos los que están ahí conectados estamos aquí en vivo a través de Facebook y acá los que nos sintonizan Faria y Chaparro ese olor es frutal o floral café café no no el olor del perfume mira con guisín con canela como me gusta a mí mira mira con guisín para la dieta me lo voy a me lo voy a ya mismo vamos con eso antes de continuar como siempre primero que todo gracias por estar con nosotros joven gracias a ti por la invitación deja estar mirando el teléfono ahí está la jefa disculpen es que ya ya ustedes saben ah trabajo que esfuerzo hoy verdad esta es como la tercera veo la cuarta vez así que antes de venir aquí ustedes saben que hay un famoso bypass que hay que hacer una parada y miren y es que me cogió ahí de sorpresa bueno antes de continuar voy a hablar de algo que pasó anoche ponme la tensión ay dios mío pon la tensión ayer yo estaba haciendo la hornilla extra y empieza a sonar el teléfono pero como cosa de loco en serio pero a sonar pero yo entonces que pasa como yo estoy envuelto hablando en el análisis la pelúa viene y me dice el muchacho pero coge ese teléfono ya te van a quemar ese teléfono dile que estás en el aire porque están llamando muy insistentes y yo en el aire le agaje el teléfono y le digo toma te contesta tú y yo seguí con lo mío entonces el que me estaba viendo y estaba conmigo al lado Yesmar Gerena Castro al laito mío ah cierto es verdad es y parece que él la conoce PNP y le escribió le digo no es que soy yo el que estoy llamando a Chabarro no digas quién soy pero estoy en la reunión estoy en el centro de convenciones donde está Pierluisi hay 15 personas y la reunión empieza en 10 minutos y le han dado eso y acaban de dar órdenes secas que tienen una hora para que los líderes de la región lleguen con no menos de 15 personas y me dieron el nombre de los que estaban allí oye yo no sabía a alguno de ellos le dicen el personaje me enteré me enteré hoy este estaba el gobernador estaba Villafañe estaba había una aspirante al senado estaba quien más estaba ah estaba otro aspirante al senado este estaba allí oye y tuvieron que pedir refuerzo porque parece que o era el día o no sé si era la lluvia pero habían 15 personas nada más pero fue ayer ayer pero es que también la gente trabaja ayer pero la reunión era para hacer la tarde no para el día de la noche la empezaron tarde acuerda que están viendo la comadre ah no la comadre ya no está ya no está la comadre pues para añadir y seguir la línea de Chaparro a mí me comentaron que verdad la poca participación te lo comentaron si me comentaron no eran de Manatí es lo que usted no no trajeron gente de otros pueblos es lo que usted dice de otros pueblos de otros pueblos fue la participación así que no y esta mañana pues yo empecé a escuchar voces de momento en la radio no porque nosotros y tenemos cuarenta y pico de mil y siete mil adelantados y yo pero bendito pero no pueden llevar gente a las uniones están en la de la joncaera ahí pero pues lo dejo ahí joncaera 101 lo dejo ahí porque me llamaron de allí mismo no es que nadie y me enviaron fotos y todo o sea que se la dejo ahí para que usted sepa que porque aquí decimos la verdad acuérdese de eso Brenda Pérez cuénteme cómo están los asuntos suyos súper súper esta semana que finaliza hoy ha sido ay Dios mío ya me tanto que escucho el programa ha sido candela candela candiente si es una cosa chaparro como sale la gente o sea la gente lo primero que dicen si ya estamos ready tenemos tarjeta me han enseñado la tarjeta electoral o sea la gente aunque uno no lo crea está pompeado como dicen mis estudiantes están ahí ready esperando el 2 de junio y que te puedo decir hace poco estuve por voy a decir el municipio lo voy a decir en Vega Baja pero no voy a decir el sector ah ok si 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 no mañana si me están viendo por ahí o me están escuchando para mí fue bien emocionante porque cada casa que visitamos yo estoy haciendo una encuesta chaparro le vas a entrar por aquí hoy estoy haciendo una encuesta preguntándole directamente a las personas cuál es su aspirante o su candidato para la gobernación usted lo puede preguntar pero los comisionados no pueden hacer eso ay bueno pues está bien pero sigue perdón la interés yo hablo duro y la emoción es que chaparro me dicen que están como le dicen con cariño con la gorda con Jennifer y eso para mí es bien emocionante porque ya veo que ese miedo que existía hace un mes atrás ya la gente no está teniendo miedo por lo menos los residentes y están diciendo estamos con Jennifer González y yo me pongo bien contenta porque esto no es un secreto Brenda Pérez Soto ¿verdad? aspirante por el distrito senatorial de Areciba está con Jennifer González ¿te contestó? próxima y segura gobernadora eso no hay duda no esperó bueno ya te estaba escuchando por el radio a lo mejor cuando venía de camino ay Dios mío pues discúlpense pero es que la emoción la emoción de que el pueblo el pueblo está con Jennifer de eso yo no tengo ninguna duda no digas eso duro que Edmundo se enoja mire bueno pues sí se enoja Edmundo pues fíjate a Edwin yo lo puedo invitar entonces sí yo el otro día el otro día y no y no es ya van entre las que hizo el grupo mío y tres compañeros más que han estado haciendo encuestas el por ejemplo en el área de quebradilla atillo camoy arecibo es bien brutal la 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 ventaja de ella marcada o sea usted me pregunta si la gente que dice que va a votar va y vota eso va a ser una cosa una pela pero una pela el sudamia azul una pela bueno y que este y que le han dicho que hace falta por ahí pues mira en ese precisamente en ese sector de Vega Baja en particular lo que dicen es lo que todos sabemos de la problemática del agua en el área norte y especialmente en nuestro distrito oye eso sí que es una tragedia el problema del agua sí pero esa gente me dice mire después de María la situación ha empeorado sabes que se ha puesto peor la situación cuando tienen el servicio ellos me explican que es como un hilito de agua pueden tener ese hilito de agua par de horas y el servicio se va de nuevo y están días sin el servicio tú estás muy callado papá y tantas aguas que hay en el área norte tantos ríos y verdad bueno el río de Arecibo el super tubo pasa por allí por el área norte y todavía la gente de estas alturas 20, 24 se quejan de servicio se supone que no haya ese problema Faria ¿tú conoces el alcalde de Vega Baja? no, no, no mucho no llego a esa área yo llego hasta donde está Tazol yo voy mucho a las fiestas allá en la Barceloneta pero no hay este va de Barceloneta a Guada ese es su reino sí porque es lo que le gusta es el baile claro no me ponga patria 15 que baila solo te pregunto ¿verdad? los zapatos bailan solo y aprovecho este micrófono y hago un llamado al alcalde de Vega Baja a Marcos que escucho a los residentes porque me dicen que van hasta el municipio pidiendo ayuda porque esto es una situación bueno ayer yo me enteré que no había CDT no ayer no había CDT lo dieron aquí ayer la policía necesita ¿verdad? más equipo hay equipo que no se han utilizado entonces este sector que precisamente le hablo tiene un peso electoral dentro de nuestro partido nuevo progresista y yo no quiero pensar que este alcalde como tiene conocimiento que los que viven allí no son de su mismo partido pues entonces los tiene como que abandonados entonces levanta la bandera del discrimen no quiero pensar en eso Chaparro no lo dije yo lo dijo usted no no yo le pregunto yo le pregunto no no quiero pensar porque estuve allí casa por casa la problemática también del recogido de basura la situación del agua y ellos mismos lo decían vamos y no nos escucha así que no quiero llegar a esa conclusión oye Chaparro tú me dijiste que estaba callado porque quiero opinar algo sobre Brenda y su aspiración tú estás muy callado a mí me asusta tú estás muy callado yo estoy yo estoy que va a estar relajado porque está Brenda entonces tú sabes que yo tú sabes que uno escoge dos aspirantes al senado en el distrito de Arecibo uno escoge dos pues ya yo escogí una me falta uno que todavía no he decidido uno o una que no he decidido pero yo estoy con Brenda ya la gente lo sabe bueno pues si estás conmigo tienes que hacer algo pero te voy a decir una cosa me dicen que hay señales de humo que te ponen camisas en el hombro te echan el brazo te invitan a tomar café yo sé ¿en serio? tengo una colección de camisas la guagua lo están sosacando tengo una colección de camisas lo están sosacando sí pero mira déjame aclarar yo estoy con Brenda por la razón de que ella está en el mismo norte ella es bien parecido a lo que ella piensa a lo que yo pensaba como era con lo que yo quería con los niños de autismo educación especial autismo los asistentes ella va con ese norte por cierto y a mí eso me llama mucho la atención esta semana le hemos dado duro a eso yo fui a una conferencia de prensa en el senado el miércoles yo salí yo salí loco de allí descontrolado y con cierto grado de culpabilidad también el hecho de que todos estos días ante los diagnósticos de autismo y todo lo demás cada día hay más que aprender y a veces uno piensa que uno sabe lo que sabe y ya lo sabe todo y no es así y Chaparro yo quiero exhortar a esas personas que están nuevos que cada vez llegan muchas personas nuevas igual que el miércoles ¿sabes que el miércoles estuvimos con Merki Julio Yola estuvo Merki Julio y yo lo van a demandar ah eso es Pamplina los van a demandar estate quieto espérate hay una lista de buenos abogados allí algo serio espérate espérate estamos hablando del tema colorado no porque el lado mío el otro se quiere activar y yo quiero mantenerme si porque tú estás aquí y ahí quieres comportar si tú no estuvieras aquí hubiese hecho canto ese gato tengo que ser elocuente es buen estudiante entonces no porque es que mira sabe sabe espérate ya hay unos cuantos asistentes que nos están viendo y se conectan ahora con Merki todos los miércoles personas que son asistentes de educación especial de otros pueblos bueno de Bayamón hay de Cagua hay de Guaynabo ahí está el administrador de la página de Facebook de asistentes de educación especial que ha estado con nosotros se conecta con nosotros los miércoles y hay asistentes que ahora nos están viendo porque yo veo los nombres pero es que se está dando la pelea por ellos yo he suelto que le den el voto de confianza a Brenda porque yo sé que ella va con esa línea pero estos están aquí aruñando pero es que es que es la realidad yo he convencido a unas personas porque hay mucha gente son seis candidatos ¿verdad? y entonces hay personas que están indecisas o sea están ellos están analizando yo creo que el grupo que usted se está apelando tiene una necesidad gigantesca y son miles no es que sean asistentes son familias que están con ellos son familias que están con ellos que sobre 31.000 familias con niños con el diagnóstico se han tenido que ir del país en los últimos años y yo sé que Brenda tiene un plan de trabajo para ellos es triste y quiero aprovechar para felicitar a nuestra senadora que está haciendo una excelente excelente labor junto con nuestro presidente interno nuestro honorable senador y vicepresidente del partido Tomás Rivera un equipo brutal está fuego el tipo no lo cuque y escuché parte de la conferencia y es una realidad chaparro y es triste que se tengan que ir del país cuando aquí hay legislación hay dinero hay dinero y el dinero está y como decía Jennifer en la reciente conferencia de prensa ¿cómo se pierde nuestros fondos federales? bueno de eso podemos seguir más adelante tengo que hablar de un tema quiero tratarlo con el mayor de los cuidados no lo iba a tocar pero hasta que me pusieron el video y por poco vomito hasta la hasta las tripas ustedes saben que esta semana aquí se estuvo hablando de una situación ¿verdad? que no voy a hablar de la noticia como tal sobre el señalamiento que hubo con lo del alcalde con lo del corte de agua y eso lo vamos a tocar después del martes porque quiero dar el espacio lo que si no puedo dejar de pasar por alto es la politiquería te van a caer en el facebook la politiquería de Tato Juy porque yo lo tengo que decir así me envían un video oye y como estos políticos de poca monta no respetan a la gente que escuchan y sería bueno que Tato le diga que eres empleado del alcalde de Arecibo en la legislatura le consiguió un contratito allí de 3 mil pesos ¿cómo? sí para que sea asesor de la legislatura espérate que no entiendo ¿quién? ¿él tiene un contrato ahora mismo? claro como asesor legislativo pero si está en contra aspirando del alcalde no el alcalde lo está apoyando yo no entiendo eso pero Carlos Comán es el alcalde no no él está en la legislatura de Arecibo ¿ah está aquí ahora? sí la legislatura de Arecibo me acabo de enterar entonces tiene un contrato de asesor legislativo mamá no sé qué asesora porque como presidente de la legislatura fue un fiasco pero venir y tratar de y yo puedo entender que él está defendiendo a su jefe pero ¿tú sabes qué? si vamos a hacer la defensa vamos a hacerlo con cosas reales disierta no con politiqueria ni embuste porque allí todo que no acaban de hablar ¿quién quitó los corchos cuando la autoridad de acueductos sometió los corchos? ¿quién los quitó? eso es lo que yo quiero saber ¿quién quitó los corchos de los dos cortes que hicieron? y nadie me contesta ¿quién quitó los corchos? entonces Tato en vez de aprovechar y preguntar mira ¿quién quitó los corchos? no pregunta pero entonces todos los que hablamos con responsabilidad y seriedad del asunto sacan a pasear la palabra agenda echan la culpa al representante yo quisiera llamar a Memo y preguntarle si él le metió el dedo al contador y le sacó el corcho o que hizo así no sé quizás es por eso y yo no lo sé claro el que escuchó la retórica la retórica de la encuesta de las querellas entonces yo lo dije aquí que lo iban a decir yo le di el libretito mira van a decir que esto es una persecución del representante porque está perdiendo las encuestas que está dando una pela oye ni que yo le hubiese escrito el libreto apareció el corcho por aquí cógelo el zapato la mano mira mira miren esto esto mirenlo acá yo creo que es más grande pero está bien ¿quién quitó el corcho? eso es lo que queremos saber ¿quién quitó el corcho? entonces empiezan a jugar con asuntos y puntos para tratar de ganar tiempo para confundir a la gente vamos a hablar del proceso ¿cómo son los procesos? en acueducto escuchar al que quiere ser alcalde decir que a la gente le están cortando el agua por gusto es un irresponsable y un charlatán y yo espero que no haya tenido tres canecas encima cuando digo eso porque si hay alguien aquí que pelea con acueducto este macho que está aquí cuando no van y agreglan tubos o cuando cuando la Doriel Pagar no hace el trabajo y yo estoy en récord pero decir y acusar a la corporación de cortar el agua porque sí como si esto fuera la dictadura eso es lo que harían ellos si estuvieran en el poder porque cualquier persona seria eso sabe que no es así pero como hay que defender el contratito legislativo y los chavitos que probablemente estén pasando por el lado para hacer campaña pues hay que abrir los micrófonos y a boca de caja o tira por ahí para abajo y le meten en buster por ahí para abajo y vamos a mentir a la gente y de verdad que yo como ciudadano responsable me siento ofendido de que cojan y digan de que aquí de que mañana si acueducto se levanta mañana y dice mañana le voy a cortar la luz el agua faría cortale el agua faría porque yo me levanté y quiero que esa corte faría o a Brenda o a Misterioso o a Tita o a todo el que está aquí me levanté y no cortale el agua a esa gente porque sí o sea eso no funciona así no sean politiqueros y embusteros no sean embusteros hablen con cuando vayan a decir algo díganos oíganme como son los procesos esta es la gente que usted quiere tener dirigiendo su municipio en el caso de Tatojui ¿qué? digo yo pregunto porque ciertamente tú no puedes estar diciéndole y metiéndole embuste a la gente de que mañana Luma o o Triple A o Hacienda se va a levantar y van a perseguir a la gente como si esto fuera una dictadura tipo Fidel Castro Maduro Daniel Ortega no quiero pensar que es lo que ellos harían si tuvieran el poder absoluto no quisiera pensar eso para después decir ah los penepelos cuando son embusteros son cosas de charlatanes y embusteros y yo puedo tener diferencias de aquí pero jamás en mi vida yo voy a permitir que vengan politiqueritos de poca monta y buscones a quererle meter la feca a la gente y meterle miedo aquí no lo voy a permitir vamos a la pausa y les damos en breve misteriosa ¡sácame del aire! ¡cambela ¡cambela! ¡cambela! conozco su integridad su experiencia para continuar llevando los destinos de nuestro pueblo Atillo con Carlos Román estamos en buenas manos y seguiremos la ruta de progreso y sana administración con Carlos Román ganamos todos soy Juan Luis Cuevas y apruebo este mensaje y recuerda votar por el número 4 Carlos Román Román Atillo está con Carlos Atillo está con Carlos Para que siga la obra Atillo está con Carlos Anuncio político pagado por Comité Amigos Carlos Román Román Estás pasando por dificultades que te arrebatan la alegría de vivir La periodista Belén Martínez Cabello te trae consejos psicológicos legales y de todo tipo si estás pasando por dolorosos periodos de pérdida para que puedas ver la luz al final del túnel sintoniza todos los sábados a las 8 de la noche hasta que la muerte nos separe por Notiuno 630 con el auspicio de Goya si es Goya tiene que ser bueno la bodega de Méndez amor y vino la pareja perfecta licenciada Rosa Vázquez casos de familias civiles y criminales 766-0949 ella es noticia ella es credibilidad y en el nuevo año seguirá dando luz a tu salud vivir con salud en el 2024 llegamos brillantes con más entrevistas y temas de salud con médicos y especialistas Luz Nereida Vélez te trae más especiales en convenciones hospitales simposios hoteles y eventos especiales vivir con salud es el primer programa de salud en la radio con más de 125 mil seguidores en el nuevo año damos inicio a la alianza juntos por la salud espéralo oye instalador de grama artificial estás seguro que le estás instalando la mejor grama a tus clientes tienes retardante contra fuego y tratamiento contra rayos ultravioleta es ideal para mascotas un carro es un carro pero no todos son de la misma calidad así mismo sucede con la grama artificial artificrama de grama mía con la combinación de verdes más natural en el mercado y la calidad que su cliente se merece grama mía sirviendo a puerto rico por más de 45 años 787-843-6246 843-6246 sintoniza los sábados a las 2 de la tarde en notiuno héroes de puerto rico un espacio presentado por veteranos con puerto rico y la legión americana celebrando sus 100 años donde compartiremos historias de interés de personas y entidades que con sus acciones generan cambios positivos en nuestra sociedad y unen a toda la comunidad de veteranos en la isla y sus familias escúchanos todos los sábados a las 2 de la tarde en notiuno por el 630 AM y el 94.3 FM en la zona metropolitana y por notiuno.com sin duda alguna la mejor oferta en un Toyota te la damos en abril busca tu Corolla 2024 pagando solo 101 mensual la Corolla Cross con pagos desde 177 mensual y la favorita Radford pagando desde 200 dólares mensuales en abril contamos con bonos de hasta 10 mil dólares cero pagos por dos meses 10 años de garantía mantenimiento gratis por dos años y oferta con cero pronto y si tienes un trading te lo cambiamos visítanos en Dorado Río Grande o Barranquitas 419.000 búsquenos en Facebook si te preguntan tú estás escuchando La Ornilla La Ornilla con José Chaparro por Notiuno Arecibo en el 280 de tu radio oye ven acá ¿estamos al aire? sí me dicen que tú eres que tú eres también este ¿tienes la del Blue Hork? casi eso tengo una t-shirt colección ¿tú sabes quién es Blue Hork? sí me dicen que tienes una del Blue Hork tengo una colección oye te van a decir carga maleta de memo ¿quién? bueno te van a decir carga maleta de memo a mí me han dicho tantas cosas que es una cosa más entonces van a ver dos carga maleta mira yo te voy a decir algo honestamente hay gente ¿verdad? yo lo dije esta semana y vuelvo a decirlo yo hay personas en los medios ¿verdad? que todos como tú como yo como los compañeros colegas tienen sus opiniones y hablan y podemos incluso hablar de esos temas pero somos gente que llevamos años en esto y cada cual tiene su estilo y su eso es correcto y su forma de llevar ¿verdad? ¿qué pasa? vemos políticos que ahora hacen lo que criticaban antes entonces le dicen nos dicen a la hora de los medios ¿verdad? nosotros y a los colegas que somos carga maleta y pues ajá ¿y tú qué eres? porque yo 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 peleé con Carlos Molina porque yo entendía que Carlos no estaba haciendo el trabajo no me fui con Tito Jamírez para que me diera un contrato de 1800 pesos ¿cómo? ni que me ponga atrás de un familiar mío cercano y lo defiendo y el alcalde se puede vomitar y lo aplaudo ¡ah! mira ese vomito ¡ah! no yo digo yo puedo tener diferencias y oye y yo estoy claro con mis cosas aquí usted nunca me va a escuchar hablar de nadie que en algún momento yo de una relación bien cercana por alguna de que oye razón y el que sigue el programa todos los días sabe de lo que estoy hablando ignoro totalmente pero no le digo orejón al conejo cuando yo las orejas mías son de bujo y llegan al piso ¿qué usted sabe? es que chaparro los que te conocen saben que que tu error en los medios yo piso callo es de fiscalizar Brenda yo piso callo y de ser justo yo piso callo yo piso callo y a veces yo admito y lo tengo que decir públicamente que a veces se me puede ir la mano probablemente en la manera en que expreso o tiro mi delivery yo levanto las manos y lo admito ¿ves? no tengo problema con eso y yo sé que con alguna gente yo me he pasado lo sé y levantado y levanto la mano y si me tengo que disculpar lo hago porque soy humano pero ¿sabe qué? nadie puede decir aquí que yo estoy mintiendo correcto tú sabes no y faltaría el jefe de toda la prensa del área no, no, no no tomarla en consideración para temas importantes ¿verdad? para noticias la prensa del área norte programas, emisoras lo que sea la que sea porque cada cual tiene su rating su gente sus comunicadores su rating sus comunicados todo el mundo tiene lo suyo y merecen un respeto para un tipo de noticia que es del municipio de Arecibo porque aquí en esta emisora en la colega el programa por la mañana Manolo, John Alma son los que informan lo que está pasando en Arecibo el área norte y oye y cada cual tiene su estilo y tiene su manera de llevar su delivery yo no tengo problema con eso pero no le digas conejo cuando tus orejas son de burro y llegan al piso digo digo yo y se van a la difamación en las redes sociales también porque no tienen de otra es que chaparro no necesita mentir para tener rating o para que lo escuchen o para que lo sigan yo puedo ser fuerte y vuelvo y te levanto la mano se me ha pasado la mano en coger y caerle encima a alguien no tengo problema en admitirlo pero la que nadie puede decir aquí ni el alcalde ni su grupo ni su combo que yo mentido aquí y mira que han tratado de cogerme y pillarme por todos lados y no pueden porque al final siempre termino teniendo la razón tan sencillo como eso y hablando de ese problema del agua yo sé que Brenda también está comprometida en esos asuntos del agua en el área norte que bueno eres pero espérate chaparro que bueno eres que bueno eres papá papi tú hubieras sido un estrella en el baloncesto como te gusta verá el baseline para meterte ahí y meterla mira mira hizo el corazoncito esta mañana la felicitaron por la técnica del corazón ¿quién? la felicitaron ¿de verdad? sí es que mira ¿tú lo escuchaste? ya no me dicen Brenda Pérez Soto te felicitaron esta mañana es la del corazoncito tú sabes que anoche me pasó con anoche creo que Melqui estuvo a José Galán en su programa en el podcast de Melqui estuvo a José Galán anoche y José Galán me dijo ayer esa Brenda Pérez como la pegó con el corazón oye viene otra persona y me llama y me está hablando de los candidatos entonces me dice pues me menciona los nombres de los otros y cuando me va a mencionar de Brenda sí la del corazón no se acuerdan del nombre pero se acuerdan de la posición del corazón te ha funcionado bien eso te cayó bien esa técnica oye supieron el alcalde de Ponce renunció salió en las noticias renunció el alcalde de Ponce a la candidatura renunció la candidatura ya pero se mantiene la alcaldía este ya Tito Fulguet el representante de Tito Fulguet pues levantó las manos dijo que iba a aspirar y Marlin Cifre que ya rapidito el exalcalde el exalcalde de Ponce y Cosa Sayasegio Landosa y pues parece que lo que viene son fuegos artificiales para la candidatura a la alcaldía de Ponce pero yo creo que esto era algo que se esperaba que iba a pasar y yo lo dije ayer en mi programa Toñito tenía razón en el argumento que trajo si usted le dio una palabra a su partido que se supone que el partido no hiciera lo que hizo ¿verdad? y le dieron su espacio y como diría en mi pueblo allá en el Pepino abusó de la confianza y se cogió el cantazo y por último tú sabes que yo tengo una pelea eterna con los comisionados de los partidos con la gente que está recogiendo el voto adelantado pues me llaman hoy la gente cero cero comisión estatal de elecciones y me dicen que la comisionada de Caguas o una inspectora de Caguas electoral está hostigando a los comisionados populares de la región para que le digan de quién son los de Zaragoza y quién son los de Jesús Manuel Ortiz y eso se supone que no se haga eso está en contra del reglamento correcto eso es como pero por ejemplo por eso ahorita cuando yo pregunté perdóname cuando Brenda estaba hablando del sondeo que ella estaba haciendo en su visita yo dije tú lo puedes hacer pero los comisionados no entonces esto se puede prestar para carpeteo que se estén carpeteando seguidores porque si tú sabes por ejemplo doña Josefina Díaz recogió 100 ella no está pendiente si son no debería de estar pendiente si son de de Zaragoza o de Jesús Manuel ah que ellos pueden hacer el trabajo para adelantar sus causas sí pero no le pueden preguntar a la gente eso está prohibido y están hostigando a los propios populares con lo del voto adelantado eso no está bien y yo creo que Toñito yo creo que Yaramari y yo creo que este Anglero la licenciada Anglero tienen que llamar la atención porque no pueden estar haciendo eso en el PNP esta mañana hubo una insinuación igual con Edimundo el lunes voy a decir cuántos son de Pedro y cuántos son de Jennifer y como tú lo sabes entonces yo estoy seguro que los del PNP del lado de Jennifer están calladitos para que él se zumbe para formar un hecho detrás de eso porque como él sabe que son de él y él podrá decir no porque los colectores míos no no puede decir ni eso porque estás poniendo en desventaja al propio elector que quiere y si el elector dice estoy con estoy con Pipo porque saben que tú eres de Pipo y cuando le venga la papeleta que se supone que tú no sepas por quién votó porque la persona pone la X debajo de quien quiera la doble y la mete por cojín nadie vio eso nadie vio el voto más que los que sí vio pero nada y hay quejas de gente que está llamando también confundiendo electores confundiéndolos para que voten por el aspirante que ellos representan exacto no y le dicen que votaron pero son otro cuarto de hora ah eso sí lo tengo que decir para que después no digan que no se lo dijeron el FBI está detrás de las primarias lo estoy diciendo si usted que me está escuchando no se preste para hacer algo que usted está en contra de sus valores o de sus principios o simplemente hay que ser buen competidor si el suyo no tiene la gente pero no meta las manos en la candela porque si lo llegan a coger no lo va a contar porque ningún político ningún comisionado electoral va a ir y le va a pagar ni los abogados ni le va a llevar ni siquiera calzoncillos a la cárcel nadita de nada si usted está dispuesto a ir dos años preso mínimamente por tratar de conseguirle dos o tres votos a un candidato que seguramente no va a hacer nada por usted meta mano y toma ese riesgo pero cuando le explote le explote la bomba a llorar para maternidad porque se le está diciendo aquí ni le van a llevar café con leche al mendio gracias a Dios yo no creo como eso oye Brenda me pregunta que donde tu vas a estar en estos días que hay fin de semana actividad contigo bueno no vamos a estar en la calle seguimos en la calle tenemos el domingo me cogió el domingo tenemos un bingo yo voy para el bingo si si me encantan los bingos están aquí arruñando es que hay un bingo y acuerda que tu vas a cantar verdad el presidente del partido estaba escuchando oye que hay mucha gente yo canto yo canto y animo llegó el tío y Faria quiero aprovechar que me estabas diciendo ahorita cuando estamos de pausa que todos estos asistentes de educación especial verdad que la mayoría están por contrato por remedio provisional hay otros que también están por educación pues yo sé que se está evaluando a ver ustedes saben que si está el presupuesto siempre para esta época en el tiempo que se acercan las elecciones pues buscan presupuesto para poder darle la permanencia así que estén bien pendientes porque los directores estuvieron en estos días evaluando a los diferentes asistentes así que nos vamos a perder la esperanza y la fe a decir si le llega porque esta servidora cree que ese personal tan importante para nuestros niños con condiciones especiales tiene que estar ahí permanente no podemos esperar que en agosto empiecen las clases para de nuevo aprobar y en septiembre lo nombran tú sabes una de las cosas que creo que fue lo de la alianza de autismo dijeron en las universidades esto es algo que se hace en Massachusetts en las universidades frente al hospedaje de estudiantes ellos tienen un edificio que lo tienen lleno de personas que tienen el diagnóstico de autismo entonces estos estudiantes le dicen ok tú vas a brigar con fulano con sultano con mengano con precejo y tú te vas a encabilar de llevarlo a citas médicas llevarlo a hacer compras llevarlo a hacer sugestiones personales en el tiempo libre suyo como estudiante y usted está exento del pago de matrícula de esta universidad espectacular eso lo hacen en Massachusetts para que usted vea que cuando se puede se hace claro lo están haciendo en Massachusetts y en Amsterdam y en Amsterdam y podemos seguir en esa línea y crear y legislar porque mire muchos de nuestros estudiantes universitarios tienen lo que le dicen estudio y trabajo en las universidades y la necesidad que hace y que es mejor que un par o sea tengo la misma edad de este joven que sé cuáles son sus necesidades pero necesita ayuda eso hay que analizarlo porque sería un gran proyecto bueno una de las ideas un minutito una de las ideas que yo tenía como aspirante que tengo yo se la voy a hacer llegar después a Brenda es coger una de las escuelas abandonadas por ejemplo en Arecibo que Brenda había dicho algo sobre eso pero la idea mía era que cuando el estudiante por la razón que tenga que educación especial lo que sea sale de la Jai cuarto año a veces el papá o la mamá tiene que renunciar para cuidarlo porque se abra como un centro de cuido digo si no es funcional para trabajar porque se le puede conseguir empleo part time y que haya personas adiestradas con fondos y con donativos y que se mantenga esa escuela para que de 8 a 4 ninguna de las partes padre o madre tenga que renunciar y el estudiante puede estar ahí Faria para ir a salir pronto al quito sobre eso de esa propuesta porque Puerto Rico no tiene nada para el estudiante esa idea es de Pichito del árbitro Pichito es representante no pero decían Pichito gigante también ah si para los tiempos de corazón es de Francisco Pontal con Pichito este faria este faria es un libro oye vamos con lo que tenemos ahí los hornilleros hay gatitos mejor conocido como el árbitro de cartón mira pero cuánto me falta o Julio no sé tenía unas palabras yo conozco porque nos dio un par de minutos dos minutos que hable que me tengo que ir nos vamos los faltos son seis minutos ajá pero quién va a hablar tú o Julio Julio usted aquí sin tomar el control me dejaron en el control yo voy a compartir algo por aquí a todos los que componen la hornilla no solo es un detalle para este servicio sino también es parte o es un arte hecho por el señor Héctor Muñiz así que Perúa arranca por ahí para que lo muestre en la cámara cuando tenga la oportunidad papá Guillo Salsa está celoso yo vi comentarios ahí Guillo Salsa está celoso eso no lo han hecho a Nahel está encuernao no lo han hecho nada Guillo esto es aquí está la de el mini bin y la del director de piso papá mira de adiantre mira eso de izquierda a derecha mira de izquierda a derecha ese que está ahí al principio ese es el GPS este es el servidor está el director de piso miren con la tableta ahí y miren lo que está la tablet papá yo Perúa a ver ahí salió Perúa de verdad la Perúa también la Perúa y la raza también chaparro está ahí la misteriosa la misteriosa está ahí y este el mini mi y ese que está ahí el badhancer eso está flaco está gordo ahí no lo pusieron chiquitito chiquitito ay mi madre gracias Héctor un abrazo de verdad que muy agradecido y siempre con el cariño de nuestra gente de verdad que estoy más que agradecido oye que lindo verdad sí y el arte de atrás también ok ya ya Merki lo está mostrando yo también quiero agradecer al Xavi Soto y y a Rafa a Rafa que los ambos me regalaron una taza con el arte del badhancer muy bien gracias saludo a Rafa también a Xavi oye cuando se ha ido para la producción de allá oye para porque hay que presentar lo que él está haciendo de hecho hablando de Xavi Xavi fue quien hizo como tal la impresión de las tazas como tal gracias un artistazo y es de aquí de aquí aquí está gracias bueno pues nos vamos nos quedan tres pues dale con los con los que están ahí tenemos llamadas pues vamos con las llamadas hello buenas tardes ahí están los amigos tuyos hello 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 próximo pero el otro hello buenas tardes saludos para todos menos para Faria 10 años cuéntame jose mira buen fin de semana para todos este fin de semana oye como la imagen Faria joveno siempre está haciéndome preguntas yo voy a hacer una pregunta en el aire escucha escucha bien el mismo que va a votar para ella por la comunidad que está en preuda son dos senadores por el distrito parecido por el PNP yo voy a votar por Brenda Pérez Soto para y el otro pues creo creo que son dos tú sabes que son dos ¿cuál es el otro? pues Jaul Fejer me dijo que tú ibas a votar por él ya me dijo Jaul Fejer me dijo que tú ibas a votar por eso es cierto entonces ¿cómo no te vas a contestar las preguntas cuando tú no las contestas? nos vemos que pasemos el fin de semana gracias José Luis que me tengo que ir vamos a la última que me voy pero buenas tardes buenas tardes Marcos de la Cruz habla adelante Marcos saludo a Faria saludo a Brenda y a las personas que están en el estudio oye Chaparro algo breve tengo tanto coraje de que me pongo a ver las redes sociales y veo al representante José Memo González hablando del conector que está trabajando para el lote y yo le estoy diciendo estas palabras que son un poco más serios con mi comunidad yo quiero ver el proyecto que él está realizando que me lo envíe por email porque si es lo mismo que él tenía eso no sirve ya la comunidad donde yo vivo nosotros pasamos las decaín los fines de semana para que él y Rodríguez Aguiló salgan en una foto burlándose de mi comunidad y si quiere que venga Islote y yo reúno la comunidad y venga y traiga ese proyecto porque yo llevo 48 años en Islote viviendo lo mismo y escuchando los mismos embustes y ya las cosas tienen que empezar a cambiar eso es todo Chaparro buenas tardes seguro que sí buenas tardes buenas tardes y hay tiempo para ella gracias pelua gracias a todos buenas tardes gracias misteriosa gracias linda talia a todos lo voy a pedir director de piso gracias gracias Brenda nos vemos el domingo gracias Faria el domingo pero tu aruña como es que te estoy invitando tú te llevas la carne ahí en la uña no, gracias gracias por la invitación y bendiciones para todos fin de semana Jesucristo es el señor el mío y el suyo reconozcalo en todos sus caminos porque él enderezará todas nuestras veredas oígame importante a las 9 de la mañana el lunes 60 minutos con John Alma en breve papá y David Acolón y nosotros en Leonilla Extra a las 6 de la tarde así que buenas tardes bendiciones bye